¿Qué es la experiencia de Andalucía Compromiso Digital? En redes sociales, acercar las nuevas tecnologías, desde configurar un router hasta descargarse un app a personas mayores y la última que hemos hecho hace poco ha sido mover tu currículum en redes sociales a través para celebrar el 8M que era el día de la mujer. Nosotros llevamos trabajando con Andalucía Compromiso Digital casi desde sus comienzos, desde su inicio y ha habido diferentes fases de colaboración con ellos. Las últimas han sido unas zonas de sensibilización sobre las nuevas profesiones TIC. Como sabéis, los jóvenes están demandando un tipo de trabajo y una incorporación laboral diferente a la que hacíamos hace 10 o 15 años debido también a las nuevas tecnologías y a lo que están demandando sus generaciones. Lo que hemos recibido es mucha gratitud de contarles ese tipo de iniciativas que estamos liderando dentro de nuestra compañía. Es una colaboración que va más allá del día a día de lo tecnológico y lo profesional, sino que es una parte humana que va muy en línea con los valores que tenemos en Everest, con lo cual es algo que sale también bastante natural. Nosotros nacimos en Sevilla, somos una empresa grande prácticamente ya, afortunadamente crecimos mucho, somos más de 3.000 empleados y la verdad es que la mitad de toda esa estructura la tenemos en Sevilla todavía. Y participar de algo como Andalucía Compromiso Digital es muy importante, claro que sí. A mí me encanta la palabra compromiso, esa es la palabra que intentamos llevar a gala siempre con nuestros clientes cuando firmamos un contrato, más allá del puro negocio. Lo que queremos es que el compromiso que hemos adquirido, pues cumplirlo y cumplirlo bien. Cuando se nos acercó la consejería a través de Sandetel y de Javier Nevado, a mí me encantó, me encantó y humildemente lo que intentamos es colaborar cada vez que se nos llama. Dentro del marco del mecenazgo, Andalucía Compromiso Digital se pone en contacto con nosotros y nos comentan qué aportación podemos hacer al proyecto. En este sentido, dentro de los pilares que ellos cubren el proyecto, o lo sustentan mejor dicho, tanto la empleabilidad como la confianza en las TIC, nos pareció que era un sector en el que sí que podíamos hacer una aportación. Dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, nosotros que tenemos una fundación, pensamos que sí que podemos colaborar dentro de este proyecto, pues como, con lo que mejor sabemos hacer, dando formación a aquellas personas que lo necesitan y en este caso especialmente a las de voluntariado, porque sí que estamos muy comprometidos con la labor que ellos hacen.